Y entonces coge el José Antonio, ¿qué voy a hacer? Está amargo, y se lo toma. Inmediatamente se siente más tranquilo, más calmado y también como más receptivo a la conversación y a partir de ese momento entiende mucho mejor todo lo que ellos tratan de decirle y el ser, curiosamente, pues también entiende mucho mejor lo que José Antonio le dice a él. Todo parece fluir de una manera más natural y la conversación prosigue. Y entonces estos seres le piden al joven su ayuda en sus intenciones con respecto a la sociedad humana. El plan era que le devolverían a él a la tierra y que más tarde le buscarían para que pasara con ellos un periodo de formación de siete años, tras los cuales actuaría como una especie de guía en nuestra sociedad, según lo aprendido y los designios de estos seres. Interesantísimo. Entonces, claro, para José Antonio esto es intrigante, claro, de hecho se queda mirando y dice, pero qué, esto es algo horrible, como que un guía, yo un guía, un maestro. Pero, pero qué dices, qué decís y qué intenciones tenéis en vuestros planes, sobre todo por lo que acabo de ver, estos cadáveres que acabo de ver. Claro, claro, el chico no sabe por qué, pero toda esta situación y lo que estos seres le piden, se le antoja como algo malo, muy malo. Y mientras sostiene en sus manos un rosario que siempre llevaba encima, pues rehúsa colaborar con ellos. Le dice, mira, yo, mira, yo, yo, yo paso de todo esto, a mí no me, no me metáis en vuestras historias, yo no, 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 yo ni guías, ni ni leches, ni historias, de nada, de nada. Y entonces para él todo es miedo, 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 pavor, pavor, horror total, no quiere, no tiene ninguna duda de que no debe de hacerlo, aunque no sabe por qué. Pero para él todo es horror y ya quiere huir, ni formación, ni nada. No, él es un hombre y se atiene a las consecuencias de lo que va a decir y ha hecho. Además es un hombre religioso, está rezando, tiene su rosario y no quiere nada más. Todo esto, pues claro, entonces firme creyente y con el rosario en sus manos ya en ese momento, pues observa que la situación la ve ya como peligrosa. A estos, a estos seres, a estas criaturas, a estos, evidentemente, pues, bueno, a estas criaturas no sabe cómo definirlo realmente, pues no le ha gustado lo que es su negativa. Como si pensaran que iba a decir claramente que sí. Y se ha negado de una forma tan tajante y ellos esperaban que iba a decir, seguro, quizá porque antes con otros seres humanos sí había funcionado, pero con él no. Y entonces firme creyente y con el rosario, pues el chico empieza a rezar en forma privada y en voz bajita. Padre nuestro que estás en los cielos, lo santificado sea tu nombre, todo, todo, todo a él, pero todo para él. Y eso le hace sentir un poquito más seguro en mitad de la situación tremenda que está viviendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces él para él, para él, todo para él, ¿no? Y entonces en ese momento hay un silencio, pero uno de los seres evidentemente se enfada al ver que el sujeto de su aducción se ha negado tan tremendamente. Así que de repente le arranca tremendamente el rosario de las manos y entonces José Antonio pues como que se defiende porque es su rosario, es su rosario que es pues lo más preciado que tiene en su vida. Pero es que ese ser es un animal y es que es más bruto que un arao, podríamos decir. Y de repente en ese momento pasa algo completamente inesperado en su aducción, que sí ha aparecido en algunos casos alrededor del mundo relacionados con aducciones, que no es lo habitual, pero que sí ha aparecido. Y es que el testigo ve otra presencia que el resto de seres que están con él en la misma sala no parecen percibir en absoluto tras haberle arrancado el rosario y mientras que están allí revisando afanosamente y como locos de forma absurda el rosario. Y entonces los seres están allí observando esa pieza como si no hubiesen visto nunca algo así. Entonces José Antonio observa que aparece justo al lado pues un varón alto con el cabello claro y algo largo, la piel clara con lo que sería la cara llena de pecas, con barba, descalzo, que viste unas ropas oscuras. Y que al testigo le parecen que son como los hábitos de un monje. José Antonio se queda pues completamente sorprendido y de repente ve que esta persona pues parece que viene a hablar con él y ya dice mira ya es lo que me faltaba ya vamos. Y ve que vaya pues parece que quiere hablar y le empieza a decir que tranquilo, que no pasa nada, que sabe que la experiencia es completamente traumática, que lo que está viviendo ahora mismo es muy fuerte, pero que tranquilo que no le va a pasar absolutamente nada y que de verdad que se tranquilice por todo lo que está produciéndole todo esto a nivel emocional y también racional. Además le da un mensaje importante sobre una catástrofe que podría acontecer a la humanidad y que puede ser evitada mediante la intervención de otros seres. Y adicionalmente le cuenta algo que no puede revelar a nadie y que de hecho así hace el testigo desde ese momento hasta bueno hasta el final de sus días. Que queda así dejándose oculto para siempre el joven pues lo percibe pues como una buena presencia, como una buena persona, como algo benigno y cuando se encuentra pues completamente aliviado porque pues como que parece que se lo dice en plan mira tranquilo que no va a pasar absolutamente nada, mira que esto ya sé que esto es una cosa muy fuerte pero que no te preocupes como que se lo dice además de una forma pues muy humana, muy personal y el chico ya es que fíjate todo esto, es como una escena como muy humana lo que le está ocurriendo ¿no? con esa presencia que acaba de presentarse lo último que esperaba presentarse en plena abducción entonces claro se queda más calmado la presencia se marcha José Antonio se queda más calmado pero claro se queda diciendo bueno increíble lo que me acaba de pasar madre mía y lo que me está ocurriendo entonces José Antonio tratando de asimilar todo está ya más tranquilo si es verdad tras las palabras de esta persona que acaba de venir y ha venido para calmarle y avisarle de una catástrofe nuclear al parecer evitable se queda pensando que por qué estos seres han venido pidiéndole el tema de guía él y por qué avisos a él y que hace que él sea especial y no entiende que que está haciendo él ahí entonces el testigo vuelve entonces a centrar su atención en los humanoides que vaya es que parecen continuar muy enfadados con su negativa a colaborar es que están muy cabreados con él están muy picados con él la verdad y mal rollo el que parece líder le hace un gesto a algunos de sus compañeros y estos proceden a cubrir la visera de su casco de nuevo para que no pueda ver y da silva percibe que la nave vuelve a ponerse en marcha y entonces dice bueno pues nada nos vamos y lo mismo volvemos lo mismo no volvemos y bueno pues pues sí vuelve a sentir que sí que hay como cierto pues cierta descompresión pues cierto cierto sentimiento de que eso se está moviendo y pues si volvemos entonces el viaje de retorno transcurre de igual manera a como lo hizo el de ida hasta que vuelve a notar que la nave aterriza acto seguido y sin poder volver a ver nada todavía nota que le vuelven a arrastrar de forma brutal y en ese momento pierde completamente la consciencia todo negro otra vez josé antonio se despierta tiempo después en una cuneta cerca de una carretera tendido en el suelo con sus enseres de pesca al lado de forma infamísima ahí tirado pasa varias horas en ese estado semi consciente que está muy mareado y le cuesta moverse ahí está pues tirado ahí pues muy mal y cuando comienza a moverse pues parece sentirse algo mejor así que se pone en pie y revisa las cosas que están junto a él en principio parece estar todo pero se da cuenta de que aquellos seres se habían quedado con algo entonces se quedan diciendo pues qué raro lo único que le falta es su tarjeta de identidad su dni su documento nacional de identidad y claro porque lo harían si son tan listos de venir hasta acá se quedan con su dni no sabe qué hacer ni dónde está así que comienza a vagar por la carretera siguiendo la carretera y claro que iba a hacer lo hace torpe y dificultosamente ya que tiene la la rodilla muy hinchada no olvidemos y claro evidentemente justo en el lugar en donde había recibido la el golpazo el golpetazo el impacto de la luz verde y roja cuando comenzó todo el incidente esa luz que era pues como fuego entonces observa que tiene varias heridas en los hombros y al final del cuello resultado del pesado casco y de que le hubieran llevado a rastras mientras que lo tenía puesto no fueron muy cuidadosos aquellos cabritos que digamos es que eran unos unos auténticos animales cuando le agarraron al chico la verdad entonces el chico pues pues camina y camina y camina en estas condiciones bochornosas hasta que decide hacer auto stop y un conductor le recoge conversando con el conductor que le había recogido le pregunta dónde se encuentra y la respuesta le deja completamente atónito está en el estado de espíritu santo a unos 30 kilómetros de la ciudad de vitoria lo que significa que está a más de 300 kilómetros de donde estaba cuando tuvo lugar el incidente ni más ni menos también pregunta por la fecha a lo que su interlocutor le indica que es el día 9 de mayo habían pasado cuatro días y medio desde que se lo llevaron el joven no se lo explica no le parece que hubiera pasado tanto tiempo ni de lejos por supuesto pero pero es que es así el conductor que le había recogido le deja cerca del pueblo de colatina y desde allí pues josé antonio pues pues puede regresar ya a su hogar tras haber vivido pues uno de los incidentes más impresionantes como habéis podido experimentar del fenómeno ovni y aquí acaba el caso bien bueno pues aquí empieza el análisis que va a ser absolutamente apasionante tenemos un incidente que desde luego no deja indiferente a nadie que se acerque a él con una gran cantidad de detalles y situaciones dignas que merecen ser estudiadas en primer lugar tengo que decir que fue publicado originalmente en el año 1975 en el boletín especial de la sociedad brasileña del estudio de los discos voladores tengo que decirlo bien claro que es un caso oficial y deberíamos de detenernos en el uso de un dispositivo para disparar una extraña luz hacia el testigo una luz que en primera instancia este percibe como fuego que queda confundido al darse cuenta de que no le ha quemado en absoluto pues claro o sea fuego que no quema detalle visto en otros incidentes también visto a lo largo de la historia de la humanidad en lámparas y procesos alquímicos no olvidemos también lo hemos visto en las lámparas de luz eterna lo hemos visto en el programa que he presentado esta semana una luz que tiene unas características especiales como sus colores verde en el cuerpo y roja en los extremos y que pese a no dejar quemaduras en el joven sí que le deja secuelas físicas como una prominente y dolorosa hinchazón en la rodilla lugar en donde esta luz impactó el dolor va en aumento y por tanto es un proceso médico dirigido y es que es una manera perfecta de controlar una situación un solo fogonazo en donde somos nosotros la víctima y además es un disparo perfecto y profundo que ataca al sistema locomotor del individuo el hombre a partir de ese momento ya es podríamos decir cobaya de laboratorio la adducción la experimentación e incluso la recogida de datos ya ha comenzado segundo tenemos un objeto volador que no se presenta como el típico disco o luz al que estamos acostumbrados con sus variaciones de diseño sino que es como un cilindro pero que tampoco aparece como un omni cilíndrico básico sino que éste se presenta en disposición vertical y agárica contando con unas extrañas bases o plataformas en los extremos más relacionada con el folclore relacionado con los seres mitológicos si nos fijamos es así tercero un dispositivo aéreo al que el testigo no ve volar en ningún momento del evento desde fuera ya que le internan en él pero si siente como éste despega y aterriza pero sin saber a dónde van y qué distancia recorre ni siquiera si llegaron a salir del planeta cosa que sí es posible evidentemente el cansancio podría ser señal de una gran descompresión por una gran altura pues alcanzada y el casco que le pusieron sin duda una gran medida de protección para que respirara mejor esto es así no consideraron proteger su cuerpo ellos en cambio si un detalle curiosísimo detalle extraño demasiada sensibilidad en su cuerpo para una atmósfera como la nuestra también interesante los tiempos y las distancias recorridas indicarían el posible uso de una tecnología relacionada con la antigravedad o los agujeros negros posiblemente también dada la casuística recogida en la ufología en los últimos años esto también es así cuarto como decíamos se presentan en este caso unos inusuales humanoides ataviados con ropas de aspecto metálico y unos cascos con unos tubos que podrían servir de respiraderos ya que su inicio se emplaza en una zona de la nariz y la boca y que van enchufados a algo que debía de estar en la espalda dentro de los propios trajes o que formaba parte de los mismos el color es diferente de su mono muy bien le ponen a él el mismo casco bien respiran lo mismo o el casco es capaz de proveer diferentes atmósferas imposible de saber pero curiosa evolución está de 120 metros sobre todo porque es que según el famoso experto osteópata gary trainer los intestinos de las criaturas bípedas y humanoides como las vistas aquí y como nosotros realmente como cualquier criatura humanoide pues tienden a hacerse más cortos por lo que no absorben tanta grasa y tanto azúcar y esto es una forma natural de evitar la obesidad y esto es algo que influye finalmente en un aumento de altura desde los 1,83 a 2,13 metros de media esto para que lo sepáis por ejemplo pues será para la humanidad dentro de mil años y no al revés no se sabría por tanto de dónde habrían salido estas criaturas aunque bien es cierto que aún nos falta muchísimo a todos por estudiar supongo que a mí el primero como no pero claro de dónde habría salido esta evolución quinto estos humanoides en plena abducción se descubren y se dejan ver ya dentro sin el impedimento de llevar los cascos mostrándose más similares a seres de leyenda o de folclore que a la imagen que tenemos más asociada a seres relacionados con la ufología que podrían ser los típicos grises que aparecen en la mayoría de las abducciones de las que tenemos registro ojo que también es verdad que tienen los ojos muy grandes no pero bueno y si es cierto que es una imagen muy parecida a la de los gnomos o enanos de las leyendas más antiguas seres de pequeña estatura con largas barbas y orejas puntiagudas es que son ellos podríamos decir que son son que son ellos y se nos podrían plantear varias alternativas con respecto a la imagen de estos seres una de ellas como sugieren varios ufólogos entre ellos el renombrado jacques ballet es que precisamente la imagen de muchos seres mitológicos que hemos asumido hoy en día como una parte propia de nuestro folclore pues de muchos países pues se deba precisamente a encuentros con seres de estas características que tuvieron lugar durante toda nuestra historia y que las narraciones de los testigos que tuvieron estos encuentros con sus descripciones pasaran con el tiempo a ser asumidas como leyendas pero que en realidad se trataría de encuentros con este misterioso fenómeno ovni en algunas de sus múltiples facetas estoy completamente de acuerdo y aquí se vería precisamente con encuentros como este increíble caso de josé antonio da silva pero ojo que esto va mucho más allá sexto otra hipótesis que podríamos plantearnos es que se trate de que precisamente el fenómeno interactúe como decíamos y lo hemos dicho muchas veces que haya una inteligencia que interactúe con la mente del individuo y que haya un interés para manifestarse con apariencias diferentes según él subconsciente del propio testigo y que en este caso se hubiera manifestado con la imagen de algo irreal unos seres de leyenda aunque conocidos por formar parte del imaginario colectivo en cuanto a seres de cuento en este caso la motivación que podría tener el fenómeno para este proceder sería un completo enigma así como lo que buscaría obtener con ello bueno pues esto sería así es decir una inteligencia abduciría al testigo y sería el testigo interesado en la mitología de todos estos seres de leyenda y siendo creyente el que construiría toda la historia debido a la interacción de esa inteligencia con el subconsciente del individuo igual que ocurre cuando se sueña en donde se plasma lo que se tiene en mente y se construye una historia con lo que tenemos dentro de nosotros a mí me pasa también continuamente séptimo pero claro aparecen otros detalles en este caso para remarcar que podrían eliminar esta opción básicamente el surrealismo unos pequeños seres arrastrando a una persona mucho mayor en tamaño que ellos siendo fortísimos la animada conversación que mantienen dos de humanoides mientras tiene lugar el viaje en un extraño lenguaje que el joven no es capaz de reconocer que nunca ha escuchado con eres un hecho que por cierto también aparece en otros casos con otra tipología de humanoides que ya por cierto ha salido en este mismo canal es decir la inteligencia no podría crear nada esa inteligencia pues no podría crear nada que el testigo no hubiese escuchado antes y eso sería así y también tenemos la iluminación uniforme dentro de la de la nave sin un punto focal identificable el testigo no es capaz de identificarlo muy bien número 8 en este caso se establece una comunicación entre los entre los adductores y el abducido pero esta comunicación resulta singular en otros casos los seres encargados de la abducción se comunican verbalmente e incluso en muchas ocasiones pues hasta hablando la lengua materna de los testigos y en otros muchos casos incluso utilizando algún dispositivo a modo de traductor eso es increíble gracias al cual un traductor estos seres se expresan en un extraño idioma que se traduce simultáneamente para que los testigos puedan comprenderlo y por supuesto no podríamos olvidarnos del gran número de casos en los que pues todas pues hay más ahí incluso hay aducciones que hay comunicaciones telepáticas entre estos seres y las personas adducidas pero es que aquí tenemos el colmo de los colmos aquí podemos observar como estos seres se comunican verbalmente entre ellos emitiendo sonidos audibles en lo que presumimos que es su propia lengua y sin embargo son incapaces de comunicarse verbalmente o audiblemente con el testigo teniendo que recurrir al uso de gesticulación y al uso de dibujitos y pictogramas para hacerse entender es una aducción inentendible lo que sí que es muy interesante sobre la existencia de estos dibujos es que podrían indicar que da silva fijaos lo que os digo no sería la primera persona con la que hubieran interactuado y que podría haber otras personas con las que previamente previamente hubieran tratado de comunicarse sin conseguirlo a qué me refiero a que aquí encontramos a unos seres con una desarrollada tecnología manifiesta en la aparición de web de su nave rarísima la nave no pero bueno que resultan incapaces de haber encontrado una forma mejor para expresarse con un ser humano que pues que una primitiva conversación mediante gestos y dibujos es asombroso no se les da bien la comunicación realmente a estos seres y aunque pareciera algo difícil el testigo consigue entenderles completamente gracias a la ingesta de un extraño líquido que le ofrecen sus captores no perdáis estos detalles que os estoy diciendo un extraño líquido que le ofrecen un líquido que además todos los presentes consumen para no perder detalle todos tienen que saber lo que ocurre a modo de suero que interacciona con la parte de su cerebro que se encarga de la comunicación verbal y el entendimiento a través de la audición pero no el todos funciona además para todos y está esa tecnología química ya establecida para que funcione para ambos cuerpos y biologías increíble noveno quizá el tema más difícil de este incidente la existencia de otros cuerpos humanos que yacen sin pudor sin pudor alguno en la misma sala de gran tamaño en la que introducen al testigo y es que claro esa escena pues resulta completamente sobrecogedora y es que además se lo están enseñando enseñando ahí en la escena se lo están enseñando todo se los están enseñando los cuerpos no nos engañemos no nos esconden si esto es un experimento ese detalle es una parte oscura del mismo es una parte intrigante y durísima de él el abducido por otra parte es incapaz de distinguir si esas personas están vivas están dormidas están abducidas o muertas y es más que impactante el hecho de que pongan al testigo en la misma habitación para que pueda verlos míralos míralos observa los ahí los tienes como si no les importara que otra persona los viera o como si pensarán que no estuvieran haciendo nada reprochable nada reprochable moralmente con ellos con esa escena con esas muertes con esos asesinatos eran personas de verdad o alguna prueba para ver su reacción y claro si lo eran si eran muertos reales intentaron comunicarse con ellos como lo hicieron con da silva y fracasaron y fueron abducciones fallidas y de ahí que no sepamos nada de ellas a día de hoy qué les pasó a aquellas personas no olvidemos que en el mundo pues claro desaparecen continuamente cientos de personas pues sin explicación todas las semanas sin que nadie diga nada y eso es así aunque el poder y los ministerios de defensa pues pues no diga nada y los ministerios de defensa polar pues pues claro pues eso pues está dirigido pues por gente que tiene que ver con grupos de poder esto es así con familias poderosas esto es así siempre hay casos y resueltos en todos los países del mundo querían siguiente pregunta querían esos seres expresamente que da silva los viera y que esperaban que esperaban conseguir con ello cuando la silva estuvo inconsciente también estuvo como ellos y otro como él lo vio a él y no volvió quienes serían esos hombres allí tendidos tenían algo que les diferencia de nosotros fueron ellos los que dibujaron los pictogramas que luego vio da silva los análisis de la ufología son duros son apasionantes pero también son duros y también es que son difíciles pero alguien los tiene que hacer también alguien los tiene que escuchar décimo lo que le comunican en aquella conversación no es menos sorprendente unos extraños seres que manifiestan abiertamente su interés en conocer las armas de las que disponemos y claro esto no es nuevo esto ya ha parecido en más abducciones alrededor del mundo y por cierto y eso sí claro da silva no olvidemos sabemos que es un soldado pero claro que eso sería pues un motivo para abducir a una persona por su por su condición cogemos a un soldado y que nos cuente a ver qué sabe no pero es que la silva no era un soldado de alto rango por lo tanto no habría un motivo para acoger a ese chico en particular no es el presidente de los estados unidos no estamos hablando de richard nixon no que podemos decir ahí con su cara fea y tampoco estamos hablando de george bush o de alguien así no bueno yo os gusta un poco que supiera mucho no es ese pollo no pero bueno en fin da la impresión de que aquellos seres son casi prácticamente pues novatos en la humanidad por lo menos en los últimos siglos y os voy a decir por qué porque es que apenas ven un rosario y unas cañas de pescar y las examinan con total premura no saben muy bien de que están que están que están viendo no y esto posee pues es bastante extraño otro detalle intrigante es que nuestro protagonista recobrará la conciencia a una enorme distancia de donde se encontraba en el momento de la abducción y el tema del tiempo en donde claro es que estuvo ausente durante más de cuatro días en una experiencia que él mismo pues al mismo no le pareció haber durado tanto a donde se lo llevaron transcurría el tiempo de forma diferente dentro del objeto eso significaría la presencia de tecnología anti gravitatoria dentro del mismo y bueno pues ya la última y esto es lo más interesante de todo el renombrado investigador y ufólogo francés como decía jacques vale apuntó en el estudio en su obra dimensions a una significativa similitud de todo este evento con un rito de iniciación una iniciación relacionada con los grupos de poder y es que los rituales de iniciación de sociedades y ideologías de naturaleza ocultista cuentan con una serie de situaciones y circunstancias podríamos decir muy parecidas a las que se dan en este evento de abducción como que el candidato que pretende acceder a formar pues parte del culto en cuestión es confrontado por los miembros de esta sociedad vistiendo unos ropajes diseñados para tal fin que también se le ciegue temporalmente normalmente vendándole los ojos al candidato y acto seguido sea guiado por miembros de la sociedad que le llevan del brazo a través de una ruta dificultosa mientras no puede ver nada y deba de confiar en ellos que sea común que en estos ritos se lleve a la persona a una sala especialmente diseñada y carente de ventanas y se le emplace en una posición desde la cual es que no puede ver la totalidad de la sala es decir no puede haber todos los ángulos en la que se encuentra una vez se le libere del vendaje y ahí ya si pueda volver a ver que aparezca una comunicación cuando entre en escena un líder o maestro que le realice preguntas y le haga una especie de test que el candidato deba contestar como pueda que el candidato en un momento dado del proceso deba ingerir una comida o una bebida ritual y que finalmente para concluir sea cegado nuevamente para abandonar el local como hemos pues claro son unas marcadas y sorprendentes similitudes a como hemos visto pues exactamente todo lo que le ocurrió a josé antonio da silva dentro de su abducción con todos los sucesos que tienen lugar en este caso incluyendo incluso que el propio testigo llevaba su propio crucifijo e incluso teniendo el momento en donde le arrancan su propio rosario momento que aparece en el rito de iniciación de ese grado 29 de la masonería en donde se pisa y se pisa el crucifijo y la persona se consagra al demonio según afirma el abogado e historiador alberto bárcenas un estudioso y experto en este tema hablamos de detalles de sociedades ocultistas e iluminatis en donde efectivamente aparecen detalles como portadores de la luz tras abrir o cerrar vendas cosas que recordemos que da silva vivió personalmente y aparecen claramente en estos ritos de recorrido iniciático asociado además a bafomet a una figura llamada dios de la luz oa algunas de las logias más conocidas entonces claro que pretendían hacer con da silva estos seres siguiendo un procedimiento que parece concordar con un ritual de iniciación pues es que realmente fijaros lo que estoy diciendo ellos lo que quieren hacer es hacer un primer contacto para luego volver a contactar con él y pues que sea pues básicamente pues un líder dentro de siete años para la humanidad pues prácticamente lo que son estos grupos de poder que quieren implantar lo que son pues sus ideas dentro de la humanidad y entonces claro bueno es muy interesante no pues porque básicamente os cuentan según este investigador en el grado en el grado caballero masón 6 de la orden illuminati que es una organización de origen masónico se coloca el candidato de pie tras el altar que está cubierto con el paño negro velas rojas e encima e incienso encendido el mallete la cruz y fijaros que hay en los dibujos que hizo da silva de su abducción un altar que es realmente un mallete hablamos de detalles que conectan con acciones que directamente se mueven con puntos muy determinados de ritos que vienen ya pues evidentemente de siglos de antigüedad y que se corresponden por ejemplo este del caballero masón 6 de la orden illuminati como os decía como si fuesen exactamente la misma escena como si lo que estas órdenes estuviesen haciendo pues estuviesen recreando pues podríamos decir abducción es que ocurrieron a personas que vivieron siglos atrás y ellos estuviesen pues recreando lo que les ocurrió que es lo mismo que les pasó o que le pasó mejor dicho a josé antonio da silva además incluso el ambiente de rodear a una figura central en una habitación cerrada y en un rito centrado en una figura es que es la misma un maestro y en este caso centrándose en josé antonio hablamos de la masonería más pura en la cual se adora a la mismísima figura asociada a lucifer recogida por las órdenes iluminatis que han detentado el poder del mundo y lo estoy diciendo completamente en serio esto es así pretendían que se uniera a ellos como así le pidieron que hiciera pero formando además parte de un extraño oculto en el que además aparecen elementos como la pirámide invertida pues pues sí y además es que esto de la pirámide invertida es un curioso detalle y no es una casualidad entonces la grandísima pregunta fue josé antonio da silva adducido por los mismos seres que pudieron adducir a los creadores de las mismas logias poderosas que hoy gobiernan el planeta que intentaron imitar lo que veían dentro de sus adducciones como persona os he dicho que sí como periodista no debo dar una respuesta como persona lo tengo claro aquí dejo el programa que desde luego es uno de los más apasionantes que he hecho jamás en toda mi vida espero que os haya gustado muchísimo os pido perdón por la longitud del mismo trataré que no me vuelva a pasar nunca más y bueno pues podéis seguirme en mis redes sociales y podéis compartirlo algo que sin duda aportaría y ayudaría muchísimo al canal de verdad bueno pues nada más y lo siento mucho por la longitud del de los programas que hago y eso bueno pues nada muchísimas gracias a todos y os espero en el siguiente en donde bueno pues espero estar mejor y no darme tantos tantos golpes que me doy y bueno pues eso pues eso muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y